Muchachita Muchachita Con su peinado Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón ¡Ajá! 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 ¡Lalé, nena! ¡Lalé, nena! ¡Lalé, nena! ¡Lalé, nena! ¡Lalé, nena! ¡Lalé, nena! ¡Se compane que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tú me esquinas, que tú vas a calle Que todo el mundo te dice ¡Mami! Lalé, nena, pren ¡Lalé, nena! synchron ¡Cosa más buena! ¡Como te gusta la rumba! ¡Como te gusta el enter! ¡Cosa, dale, dale, dale! ¡Cosa, dale, dale! Cuando me desayou calle Yo si me muevo los pies ¡Cosa, dale, dale, dale! ¡Cosa, dale, dale! Tú eres pura dulzura Sabes bailar como es ¡Cosa, dale, dale! ¡Cosa, dale, dale! ¡Cosa, zumba, zumba! Ay, nena, no te compades que tiene un cuerpo que ya tú sabes Que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo te dice Mami Eh, muchacha Tatea, muchacha Tatea, muchacha Tatea, muchacha Tatea, muchacha La lumba se voló El loco frenesí Escucha esta voz Zumba, Shielda, zumba, zumba el galego Me suena para mí Zumba, 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 Lealé Zumba, Zumba, Lealé Zumba, Zumba, Lealé Zumba, zumbare Zumba, zumba como es Zumba, zumba como es Arriba buena llama como es Zumba, zumba como es Zumba, zumba como es Zumba, zumba como es ¡Vaya!